este cliente quedó muy contento con la limpieza de este baño en simples pasos le voy a enseñar cómo nosotras limpiamos a mí este método me funciona muy bien lo primero que hago es echar clorox por todo el baño las paredes utilizo estas bombitas de la máquina de lavar platos estos son de la marca cascade también le agrego un poquito más de jabón de lavar los trastes del jabón líquido y voy pasando siempre yo digo con fuerza por cierto la ve el líquido el clorox antes de empezar a jabonar ya que no quiero es juntar líquidos con líquidos para que no se haga más tóxico y voy jabonando con fuerza siempre enfocándome en todas las áreas para lavar la tina estoy utilizando bar keepers buenísimo para limpiar todas esas áreas la ve muy bien luego sé que y este es el resultado final para más vídeos sandy elizabeth youtube